Toman acuerdos y crean comisiones nacionales del PAN. Ciudad de México, 20 de enero de 2013. Encabezados por su dirigente nacional, Gustavo Madero Muñoz y ante la presencia de la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, los consejeros panistas de todo el país, en donde participó el dirigente tabasqueño, Jorge Luis Ábalos Ramón. Tomaron acuerdos y se crearon dos comisiones, una para dar seguimiento a los primeros 100 días del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la otra para aclarar el tema de los casinos. Esto quiere decir, dijo, que en Acción Nacional estaremos preparados para documentar las acciones u omisiones que en el corto plazo haya realizado Peña Nieto, a fin de tomar posiciones claras como partido tanto a nivel Estado como de todo el país. En el marco de la reunión que se realizó en la sede del Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México, el dirigente estatal panista, aseguró que la ratificación del apoyo al Pacto por México, parte del supuesto que tanto el gobierno federal como el PRI asumirán y mantendrán una conducta democrática, de diálogo y consensos, para que los principales puntos de la agenda política puedan presentar avances significativos.